Estamos probando el equipo, lo único que le pido es que lo hago para la gente que puede gastar poco dinero espero que los vendedores no se aprovechen, como hacen siempre porque cada vez que publico algo y estuve viendo las cosas de Sony las aumentaron prácticamente al doble, no hay que ser tan hijo de puta la verdad que estamos rodeados en un país de hijos de puta porque no puede ser que la gente no pueda comprar un equipo, no pueda comprar un disco, no pueda comprar un CD bueno, mi intención es colaborar para que todos puedan tener un equipo si yo pongo este equipo ahora y los vendedores salen como locos a buscar este equipo para romperle el culo a los compradores, son unos hijos de puta, es lo único que puedo hacer que abundan en este país, ¿no? service y vendedores, los dos hoy me agarré con un boludo también, que no tenía nada que ver que se hizo el poronga, bueno, va a terminar mal esta historia, ya me tienen todo podrido dejen de abusar de la gente y córtenla con romperle el culo a la gente cobrándole cualquier cosa cobren los precios que hay que cobrar ¿me entienden? porque este es un equipo que suena de la hostia y ahora porque yo subo un video espero que no lo suban al doble o al triple como hicieron con la cosa de Sony, que están pidiendo un disparate, la verdad pero bueno, lo que se perjudican son ustedes están haciendo que se cierre el círculo se están cansando la gente que compra, muchachos se están cansando, se están cansando la gente que va al service se está rompiendo el rubro este por los excesos y por el abuso, el abuso que hay con los precios, ¿no? les aviso, porque esto lo vengo avisando hace rato, hace bastante pero bueno, vamos a pasar a progreso les repito, es un ICAE de bajo coste con STK de muy buena calidad el sonido, no es juda no me sorprende de Akai, que siempre es este tipo de cosas la serie AMU puede ser la serie AA muchos modelos hay que esto anda muy muy bien vamos a escucharlo es muy buena amortiguación mucha potencia esto es para la gente no para los vivos no para los vivos Oh, 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 oh You've never played, you can face with your favorite disguise You've never played, you've listened, and won't go nice You speak to the smile, and your heartblade o'clock Estamos probando música difícil Bueno les digo que esto ya les vuelvo a repetir Esto es para ustedes Es para los compradores Para la gente que quiere tener un equipo Equipos de bajo coste de Akai Por favor no se salven Esto va a explotar, el país este va a explotar Porque la gente te está zarpando No se puede comprar un neumático, una goma Si rompes una goma no lo puedes comprar Nos estamos haciendo mierda entre todos Tratemos de ser un poco solidarios con la gente Y ayudarla a que pueda tener un equipo Que pueda tener bafles Porque están publicando precios totalmente disparatados Si esto sigue así Yo voy a salir a dar los precios reales de los equipos Voy a poner los precios como son Como siempre les dije El único tipo que vendió con precios normales Acá fue Silvio en una época Por eso llegó a donde llegó Por vender barato Y normal Y la gente pudo llegar a tener muchas equipos Cuando él traía equipos de afuera Después los demás son un desastre Se puso cualquier tipo a vender Piden cualquier cosa Y cualquier cosa Porque hay boludos que piden una barbaridad Hay bien juegos de bafle Sony 350 mil pesos Que no valen 50 mil Entonces están cagando la gente Y la gente se está cansando muchachos Va a explotar esto Va a explotar Aparte está lleno de pelotudos Realmente en este rubro Lleno de pelotudos De cagones De pelotudos De soberbios Que se la creen Entonces la gente tiene que salir Y poner las cosas en su lugar Porque lo único que lo hace soy yo Que habla Que dice las cosas No puede ser que vas a un servi Y es todo un chumerío Vas a... Parece un cabaret Todo Parece una peluquería Con las minas Este equipo fue de este Este equipo fue del otro ¿Y qué opinás de este? La verdad que da mucha pena El otro día escuché una charla De las mujeres De algunos audiófilos La verdad que fue lamentable Vergüenza 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 Porque las mismas mujeres dicen No puede ser Los tipos se vienen peleando así Hay desesperación por el dinero Hay... Es un asco La verdad Pero el país se transformó en eso Y este rubro es El claro exponente De la mierda Que hay service Que se la creen Que se creen que son Nelson Paz Hay cada pelotudo La verdad En este rubro Hay cada forro realmente Que hay que partirles la cabeza Realmente Yo soy partidario de eso Partirles la cabeza Porque están resarpados todos Hoy llamé a un par Que se hicieron los boludas Y uno que no ha atendido Me la agarré con uno Que no sé si tenía que ver o no Que es un pelotudo igual Y bueno Se hacen todos los pillos Y no son pillos para nada Para nada Entonces no se sarpen más Con la gente muchachos No se sarpen más A mí me importa un carajo Que me tengan bronco O no El que tiene un problema conmigo Me viene a buscar acá Lo voy a buscar yo Entonces ya me tienen los huevos llenos Realmente Al plato me tienen los huevos Al plato Así que ando Hoy estoy muy caliente Me agarré con un tipo A la mañana Con un boludo Que se hizo el loco Y bueno No quiero seguir Hablando del tema Traten de colaborar Con la gente Porque acá a la tierra Vino un tipo Que creó el cristianismo Y que nos enseñó A ser solidarios A compartir todo Y parece que nadie Lo aprendió ¿Está bien? Va a haber un Sodoma Y Gomorra Acá Un día Y realmente La gente realmente El ser humano Es una mierda La verdad que estoy Podrido ya de la gente Ya muchos me lo dicen La gente está podrida En este ruro Que la caguen Totalmente podrida No sé cómo va a terminar Esto termina mal Termina mal Totalmente Todo Y lo digo para todos Para todos Pónganse las pilas Loco Déjense de joder Son todos argentinos Son todos hermanos Se viven sacando los ojos Publican cosas Que son un disparate Un disparate Bafle Sony Cosas Yo puse aquí Por Sony Y salieron todos locos Como Sony A poner los precios El doble De lo que estaba Me está avisando Toda la gente Yo esto lo hago Para que la gente Pueda tener un equipo No para que ustedes Hijos de puta Pueden cobrar el doble El triple De los equipos Realmente La verdad que son Una basura Directamente Bueno Les mando un abrazo A todos Vamos a seguir probando Estoy muy caliente La verdad Estoy podrido ya De la gente De la boludez Pero bueno Evidentemente Acá la gente No tiene cura Hasta que esto estalle Este para mí va a estallar Va a estallar Octavos no estalle Si la gente No hay caso Olvidar Como estalló Casero Casero Estalló Por esa trompada Que le pegó A la mesa Se la quería pegar Realmente Más cool Esa fue la que pasó Acá hay que hacer lo mismo Hay que cagarse A trompada Entre todo Ahí sale algo bueno Ahí sale algo bueno De ahí Es repugnante Lo que está pasando Espero que No se aprovechen De la gente Que dejen Que le compren Estos equipos Son equipos De bajos costes Para que la gente Pueda disfrutar De un equipo En su casa No para que ustedes Se llenen los bolsillos Está claro Lo voy a mandar Al frente a todos Acá Me tiene los huevos llenos Realmente Y si me toca Cagar a trompada Con todo el mundo Me voy a cagar a trompada No tengo ningún problema Estoy harto De que caen a la gente Pero no en este rurna En Argentina Acá tiene que haber Una guerra civil Muchachos Es la única solución Que hay Un abrazo a todos Estoy muy caliente